Mensaje de los colectivos Sirius, Arrectoriano, Pleiadiano, y Andromedano Unción de la Luz Saludos Humanidad Somos los colectivos Sirius, Arrectorianos, Pleiadianos y Andromedanos, y nos mantenemos unidos, y fuertes en nuestra defensa de Gaia, y en nuestro apoyo a su proceso de ascensión. Tenemos mucha bondad, para ofrecerles a nuestros ascendentes. ¿Te permitirás sentir a las vibraciones codificadas, y contenidas en estas palabras? Inhalalas. ¿Puedes sentir la dicha, y la alegría, depositadas en el interior de estas palabras? Esperamos que así sea, porque esta es una temporada de unción de la luz que está honrando, una vez más, el avance planetario, la elevación, y la alegría pura de su mundo de la superficie. La luz no puede ser detenida, de hecho, es tan poderosa, que debe ser controlada un poco, para que el resultado final sea beneficioso, y no perjudicial. Les aseguramos que todo avanza con bastante rapidez, mucho más de lo que se anticipó originalmente. Incluso ustedes, los que están en tierra, han superado nuestras expectativas. Tenemos mucha fe en ti, realmente has avanzado mucho más rápidamente de lo que todos nosotros pensamos que te sería posible a ti, y a todos. De hecho, actualmente en su ascensión, se encuentran en una línea de tiempo más positiva, y rápida. Han pasado por los altos, y grandes escollos, ungidos con una luz muy clara, que potenció sus transmutaciones. La oscuridad que ahora les será revelada, no será tan dolorosa, ya que están en un flujo superior de energías, que cubren a su mundo de la superficie con amor, alegría, felicidad, y aceptación, que les demanda la realización de un cambio de la manera más pacífica posible. Siempre habrá, aquí y allá, unos pocos potenciómetros negativos, pero te animamos a enviarles tu amor y luz, para que sus efectos de onda los mitiguen con bastante rapidez. Les ofrecemos nuestro aliento, satisfacción extrema, y elogios por todo este proyecto que está llegando a una conclusión grandiosa e impresionante, a medida que la luz se abraza a sí misma en todos los aspectos, para transformarlos en una mayor luminescencia. La fuente, se ha expandido exponencialmente en este proceso, y si has estado muy atento, habrás notado que tienes una mayor comprensión que antes. El amor, está en el aire. La intención del creador de la fuente, es que lo sientas, inhalés, y exhalés a medida que avanzas en tus ajetreados días de la tierra, de forma que vayas bendiciendo a quienes te rodean. Transformate en la respiración, y la risa de Cristo, de Buda, así puedas percibir a todos los demás, como aspectos de ti mismo, de modo que te vuelvas la luz de la unidad. En el momento que se enredan en el interior del colectivo terrenal, mientras todos van eliminando las viejas programaciones, la incorporación, y comprensión de esta unidad interna, les resulta un gran desafío. Ustedes son los guerreros, y los destructores del viejo sistema. Por eso, la espera ha sido tan insoportable para muchos de ustedes, pero les aseguramos, que valdrá la pena el esfuerzo, el sudor, la sangre, y las lágrimas. Equipo de tierra, han hecho lo imposible, para levantar a un mundo que alguna vez estuvo cargado, y perdido en la oscuridad, hacia el encuentro de la claridad. Delante de cada uno de ustedes, vemos un camino brillante, y lleno de grandes promesas. Habrá, lo que ahora llaman trabajo duro, pero comenzarán a experimentarlo como una gran alegría. Será más suave de lo que imaginan, ya que recibirán mucha ayuda desde ambos lados del velo, que de hecho sigue rasgándose rápidamente, mientras hablamos. La revelación que anhelan, se hará de la manera más amorosa posible, para que la verdad no se escape de los oídos que la escucharán, y en los ojos que la verán. Amigos, posiblemente, se sorprendan ante aquellos que no puedan verla y escucharla, ya que todo se trata de la vibración del uno, solo asegúrate que tu vibración permanezca alta, y si puedes, haz lo siguiente. Toma una alimentación vegana. Bebe mucha agua cristalina, y clara. Respira profundamente, ríe a menudo, y haz ejercicio. Escucha tu cuerpo, y bríndele lo que necesite con amor, y aprecio por su gran servicio. Han escuchado a todo esto antes, pero el tiempo ahora es corto para su implementación, así realicen los cambios que requieren efectuar. Por supuesto, esto es su prerrogativa, nunca infringiríamos sus derechos a elegir, ya que esto sigue siendo un sector de libre albedrío, y lo respetaremos. Sobre esto, entendemos que los oscuros no lo han respetado y por ello es que estamos aquí, para hacer prevalecer, por siempre, y para todos, la intervención de la luz de la fuente. Amigos, en última instancia, todo es luz, y ustedes están regresando, y siendo irradiados, cada vez más, a cada hora de su día a día, por las frecuencias crísticas, así elijan en su realidad al amor, por sobre el miedo, o de cualquier otra cosa negativa. El amor es, y se expresa para todos de diversas formas, sólo tienen que aprender sobre esto, así consigan introducir en lo profundo de sus corazones, a las pequeñas codificaciones vibratorias, de estas perlas de sabiduría. Somos los colectivos de Sirius, Andrómeda, las Pleiades, y Arcturus, el orden de nuestros nombres no importa, porque hablamos como una sola voz en este ahora. Ahora, muchos ojos están puestos en la querida Gaia que está naciendo en una realidad dimensional superior. Estamos ansiosos por conectarnos con nuestros equipos en la Tierra, los miembros de nuestras familias de la luz. En breve, además de nuestras bendiciones de paz, les ofreceremos nuestras cámaras de sanación, y nuestras tecnologías y, por supuesto, a nuestro eterno amor. Somos un solo pensamiento, y una oración a la distancia, somos tu familia de la luz. Bendiciones, somos los colectivos de Sirius, Andrómeda, las Pleiades, y Arcturus, y fuimos elegidos para hablarles en este día sobre la unción de la luz. A través de Galaxy Girl La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.